¡Ah! ¡Sí! ¡Corrachito de amor! Te prometiste amarme ¡Qué lindas canciones! ¡Puerte respetarme! ¡Cuenta ya lo vamos! ¡Gracias! ¡Cuenta para Randita! ¡Algún día vamos! ¡Gracias a los juzgueños! ¡Para Chachi! ¡Gracias Chachi! ¡Señor de lleno! ¡Dice! ¡Sí! ¡Me prometiste amarme y respetarme! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Y sin embargo tú me traicionaste! ¡A mí con la junta! ¡Borracho en las cantinas tratando de olvidarte! ¡Sí! ¡Con mis amigos hoy estoy tomando! ¡Borrachito estoy! ¡Borrachito! ¡Te agarro en las paredes! ¡Salud! ¡Salud! ¡Perdido estoy! ¡Por culpa de una mala mujer! ¡De ti chiquita! ¡Borrachito estoy! ¡Te agarro en las paredes! ¡Borrachito! ¡Perdido estoy! ¡Por culpa de tu mal amor! ¡Por ella me borracho! ¡Por ti chiquita linda para Cristian! ¡Por la Tupac! ¡Por la Tupac Tiago! ¡Cuál es la Cristian! ¡Ahí está Cristian! ¡Carbues! ¡Carbues! ¡Cristian! ¡Que levanten los bracitos al día a ver! ¡Busco! ¡Sin llorar! ¡Busco con las manos arriba! ¡Y las paredes! ¡Me prometiste amarme y respetarme! ¡Chiquita! ¡Y sin embargo tú me traicionaste! ¡Qué malade mujer! ¡Borracho en las gatinas tratando de olvidarte! ¡Borrachito! ¡Con mis amigos hoy estoy tomando! ¡Salud! ¡Salud! ¡Borrachito estoy! ¡Te agarro en las paredes! ¡Perdido estoy! ¡Por culpa de tu mal amor! ¡Chiquita! ¡Borrachito estoy! ¡Te agarro en las paredes! ¡Perdido estoy! ¡Por culpa de una mala mujer! ¡Mala mujer! ¡Solo por tu culpa! ¡Me borracho! ¡Cantina en cantina! ¡Voy tomando! ¡De pueblo en pueblo! ¡Voy cantando! ¡Y hasta que la muerte me contente! ¡Busco! ¡Solo por tu culpa! ¡Me borracho! ¡Cantina en cantina! ¡Voy chupando! ¡De pueblo en pueblo! ¡Voy cantando! ¡Y hasta que la muerte me contente! ¡Ey! ¡De pueblo en pueblo! ¡De cantina en cantina! ¡Ruso! ¡Así! ¡Pasa mi agua ruso! ¡No te lo tomes ruso! ¡Bri papay! ¡Bri papay! ¡Y ahí estamos llegando a la parte final! ¡Gracias a la gente de Ibejusco! ¡Chachi! ¡Y a nos vamos! ¡Ey! ¡Todos al cono norte! ¡Se viene Colegiala Bonita! ¡Tatos recuerdos! ¡Otro de los grandes éxitos de la maquinaria! ¡Dolores Producciones! ¡Para Armas Muñoz! ¡Armas Muñoz! ¡Edoardo Muñoz Chávez! ¡Ey! 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 ¡Saza! ¡Cidad Imperial de Cusco! ¡Cusco! ¡Esa voltecita Cusco! ¡Esa voltecita Cusco! ¡Cusco! 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 ¡Para ti! ¡Sí! ¡Anda va así! ¡Anda va así! ¡Anda va así! ¡Dice! ¡Colegiala Bonita! ¡Colegiala Bonita! ¡Otro de los grandes éxitos! ¡De la maquinaria! ¡Dolores Producciones! ¡Dolores Producciones! ¡Dolores Producciones! ¡Colegiala Bonita! ¡Colegiala! No sé qué me habrás hecho Y niña bonita Me gustan tus ojos Con tus ojos Y tu mirada Y más rogando Y mi corazón Con tus ojos Y tu sonrisa Y más rogando Mi corazón Elegí a la bonita No sé lo que más pasa Sírvete lleno Chupa rápido No sé lo que me pasa Díselo Javier, díselo No sé lo que yo tengo No sé lo que me pasa No sé lo que yo tengo Sin tus besos Sin tus caricias Ay, colegialas Me estoy muriendo Sin tus besos Sin tus caricias Ay, colegialas Me estoy muriendo Ahora sí De tu pelito me enamoré De tu cuerpito me ilusioné Ay, colegialas Tú eres mi vida Sin tus besitos Muy amor Ahora sí Salomán La promotora El espectáculo Salomán Así, así Así Ahí Gracias, lo vamos Algún día regresaremos Gracias, Chachi Busco Gracias, Chachi Club deportivo La promotora La promotora Salomán Salomán Ahora sí Salomán No, Salomán Para Chachi Gracias, Chachi Ahora sí Y dame nomás Y dame nomás Un pedacito de tu corazón Que yo te daré Que yo te daré Otro pedacito de mi corazón Y dame nomás Y dame nomás Un pedacito de tu corazón Y yo te daré Y yo te daré Otro pedacito de mi corazón Se acaba, se acaba, se acaba La última vueltecita ¡Dale, dale! ¡Chachi! Gracias, Chachi 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 ¡Chachi! ¡Gracias, Chachi! ¡Dale, dale! ¡Sá, Sá, Sá, Martín andino! ¡Sá, busco! ¡Bueno! ¡Quiero, quiero Enamorarse, quiero que Y un día daré Quiero, quiero que se desclamó Ahora sí, tic-tac, tic-toc, tic-toc Ahí sí sabes Su tema es Gimérito Oro, tic-toc Así, así Chupa rápido Eborrácate Chupa rápido Rusa, me lo lleva mi cerveza Yeah, ahora sí Tic-tic-tac, tic-tic-tac Ese sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Cuando lo veo pasar Tic-tic-tac, tic-tic-tac Ese sonido de mi corazón Tic-tic-tac, tic-tic-tac Cuando lo veo pasar ¡Ajiri! ¡Gracias, Chachi! ¡Gracias, Chachi! ¡A la vamos! ¡A la vamos! Tic-tac, 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 tic-tac ¡Vico bien! ¡Vico bien! ¡Vico bien! ¡Vico bitteaka! ¡Vico bien! ¡Vico bien! ¡Vico bien! ¡Ve bueno! ¡Ve para la Resencia! ¡Operación Brecita! ¡Operación Brecita! ¡Gracias Brecita! ¡Casrismo Brecita!